La magia es edad, lo simple que soñar, obsequios esperable. Sentir esa emoción, temprano al despertar, verlo en plena acción. Hoy me he levantado, un poco sin querer, hubo ruido al amanecer. Y reto amor feo, ayer lo pude ver, esta vez no quería ceder. Me invitaba a jugar, al ajedrez o a algo más. Cualquier cosa hacer, para el sueño vencer, cumplir una ilusión, que tuve yo también. La magia es edad, lo simple que soñar, obsequios esperable. Sentir esa emoción, temprano al despertar, verlo en plena acción. Qué placer tan simple, el verlo así esperar, a que el sol salga a brillar. Mirarlo así dormido, soñando a jugar. Quisiera verlo, no crecer, el niño siempre renacer. A veces pienso así, al verlo junto a mí, supongo que también, puedo soñar de pie. La magia es edad, lo simple que soñar, obsequios esperable. Sentir esa emoción, temprano al despertar, verlo en plena acción. Espero en su memoria estar, los veinticinco que vendrán. Esa sonrisa al encontrar, presentes que pronto abrirán, yo la puedo tener, Dios mío, qué placer. Ser la magia es edad, es verlo así soñar, con cajas que quiere abrir. Sentir esa emoción, temprano al despertar, verlo en plena acción. Sentir esa emoción, temprano al despertar. 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 Sentir esa emoción, temprano al despertar.